Y Dios, aquí mi diva te paré Y Dios, aquí mi diva te paré Que si por ti no viviré, nunca te hablo, ¿sabes? Te doy todo lo que soy Toma, tomalo, toma, tomalo Que si por ti no viviré, nunca te hablo, ¿sabes? Te doy todo lo que soy Toma, tomalo, toma, tomalo Por ti no viviré, nunca te hablo, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!